El quinto mandamiento en tratamiento de la congestión es realizar una evaluación temprana de la respuesta. Concretamente, las variables que nosotros comúnmente utilizamos para evaluar la respuesta a tratamiento diurético son variables que son poco precisas o que tardan en estar disponibles. Esto es especialmente cierto cuando, por ejemplo, utilizamos los cambios en el peso, los cambios en la diuresis o los cambios en los signos congestivos. Estos parámetros habitualmente no los tenemos disponibles en las primeras horas y habitualmente los tenemos disponibles al día siguiente y, mucho más importante, tienen poca concordancia entre ellos. Es decir, son parámetros que ofrecen una rentabilidad limitada a la hora de decidir si tenemos que aumentar o disminuir el tratamiento que hemos pautado inicialmente. Hay un aspecto muy importante que tenemos que recordar que el principal determinante del volumen extracelular es el sodio y, en las situaciones de congestión, cuando hay una descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca, la razón de la sobrecarga de volumen es, la mayoría de las veces o siempre, el exceso de sodio que se reabsorbe en el túbulo renal. En condiciones fisiológicas, cuando tenemos un filtrado glomerular normal, el riñón es capaz de filtrar alrededor de 25.000 milimoles por litro de sodio. Esto equivale más o menos a 1.5 kilos de sal. No obstante, la mayor parte de este sodio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal y cambios muy pequeños en la tasa de reabsorción de este sodio puede provocar cambios muy significativos y sustanciales en el volumen del líquido extracelular. Por tanto, un aspecto que es muy importante y es que es más importante la calidad que la cantidad de la orina. Y esto se ha visto reflejado, que estos son parámetros que tienen una importancia, rendimiento pronóstico. Es decir, es mucho más importante conseguir un balance negativo de sodio que conseguir un balance negativo de agua. Es decir, es mejor que el paciente orine menos cantidad de volumen, pero más sodio a que orine más volumen con poca cantidad de sodio. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos evaluar la naturesis? Existen diferentes formas de hacerlo. Podemos utilizar la concentración de sodio en orina en una muestra aislada o podemos medir su excreción total en un volumen determinado. Y esto lo conseguimos midiendo con una orina de 24 horas o una orina de 6 horas y medir exactamente la cantidad de sodio que está en ese volumen. No obstante, a pesar de que no son lo mismo, existen fórmulas que nos permiten predecir la excreción total de sodio partiendo de una concentración aislada, pero más interesante aún es que la relación o la asociación que existe entre la concentración aislada de sodio y la excreción total no es lineal, sino que a partir de una concentración de sodio en orina por encima de 100, vamos a poder identificar aquellos pacientes que van a tener una muy buena excreción de sodio total. Por tanto, vamos a poder predecir aquellos pacientes que van a tener una excelente respuesta diurética en la evolución, como podemos ver en la figura superior derecha, en donde la excreción total de sodio se asocia de manera casi lineal con un incremento muy, muy significativo en el volumen de diuresis. Y por otro lado, sabemos también que la excreción o la concentración total de sodio en una muestra aislada es un parámetro que nos ayuda a identificar a aquel paciente que va a tener una buena eficacia diurética. Es decir, que por una cantidad determinada de furosemida que administremos, vamos a conseguir una muy buena respuesta diurética. Y parece ser que el número mágico es una concentración por encima de 100 milimoles por litro. Además de servir para predecir la respuesta, esto es un parámetro que tiene excelente rendimiento pronóstico. Cuando nosotros administramos un tratamiento diurético o un paciente que viene en una descompensación y a la hora o dos horas después de haber administrado, vemos que su concentración de sodio en orina está por debajo de 50 milimoles por litro, este paciente probablemente va a tener una mala evolución clínica en el seguimiento. Como podemos ver, estos son datos nuestros en los que se ve como aquellos pacientes con valores de sodio urinario por debajo de 50 tienen una significativa mayor riesgo de muerte por todas las causas o reingreso por insuficiencia cardíaca. Más allá, ¿será que entonces sirve hacer determinaciones seriadas de sodio urinario durante el ingreso hospitalario? Esa es una pregunta que tiene alta relevancia clínica. No obstante, parece que el rendimiento del sodio urinario, de la medición seriada del sodio urinario es especialmente importante cuando partimos de concentraciones de sodio en orina por debajo de 50. En este escenario, los cambios o la dinámica de la concentración de sodio urinario en las primeras 24 horas aporta importante valor pronóstico, es decir, aquel paciente en el que parte de menos de 50 y sube por encima de 50 a las 24 horas va a tener menos probabilidad de tener muerte o reingreso por insuficiencia cardíaca que aquellos pacientes en los que parten de valores bajos y que esos valores no suben a las 24 horas. Por el contrario, aquellos pacientes en los que basalmente tienen unas concentraciones de sodio significativamente elevadas, por encima de 50, pues estos son pacientes en los que los cambios, es decir, la dinámica durante las primeras 24 horas, poco valor pronóstico va a aportar con respecto a los valores basales. De manera que, a modo de resumen, después de una administración inicial de furosemida intravenosa, evaluar la respuesta natiurética a las primeras horas o dos horas nos puede ayudar a tomar decisiones clínicas. Concretamente, cuando los valores o la concentración de sodio en orina está por encima de 100 milimoles por litro, nos está dando una información de que ese paciente probablemente va a tener una muy buena respuesta diurética y va a ir bien en el seguimiento. Por el contrario, cuando tenemos una concentración de sodio en orina por debajo de 50, en este paciente tenemos que ser especialmente proactivos. Aquí deberíamos plantearnos doblar la dosis que inicialmente hemos pautado y vigilancia muy estrecha porque este paciente muy probablemente va a tener mal pronóstico en el seguimiento. Y luego tenemos un tercer escenario, es el paciente que está con valores o concentraciones de sodio en orina entre 50 y 100. Aquí probablemente deberíamos también ser cuidadosos y evaluar el seguimiento de este enfermo y considerar probablemente aumentar la dosis para conseguir concentraciones por encima de 100.